Nuevos episodios cada tres días a las seis de la tarde. Solo aquí, en el canal Lucas Toon. Hey aventurero azul, necesito salir y vuelvo en una hora. ¿Y a mí qué? Qué grosero, ¿eh? Va a ser excelente poder estar solo por un tiempo en nuestra base secreta. Voy a poder relajarme. Buenas noches. Claro que no, no te vas a quedar solito aquí. ¿No? Ni pensarlo, la aventurera rosada te va a cuidar. ¿Qué? ¿La Jessie? Sí, ¿cuál es el problema? Ella es súper responsable y a todo el mundo le cae bien. El problema es exactamente ese, Jessie. Es que me gusta mucho. Ay, mi hermanito está enamorado. ¿Qué? Claro que no. Ay, el aventurero azul está viviendo su primer amor. Ya basta de eso, G. Las paredes tienen oídos. Ya mismo alguien va a escuchar que a mí me gusta Jessie. Hola, Lucas. ¿Estás gripado? ¿Estás gripado? ¡Achón! No, Jessie. Está amando mismo. Hola, aventurera rosada. Eh, ¿y entonces vas a ser mi nana? Sí, y déjame que te cuidaré muy bien. Ay, me gustó eso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos, no. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo así? Primero vas a lavar el baño, después vas a hacer la cena y después me vas a hacer un masaje en los pies. Dios, prefiero enfrentar a diez villanos solito. Toma, ve a lavar el baño. Anda, anda, rápido. Ve. Aventurera rosada. Yo estoy cansado. ¿Será que puedo descansar un poquito? No. Después del masaje. Quiero que cortes el césped, limpies la piscina y me laves el pelo, que está seco. ¿Qué está pasando en este episodio? ¿Qué está pasando en este episodio? Jesse, te apestan los pies. ¡Qué asco! Hey, aventurero azul, despiértate. ¿Dónde está la aventurera rosada? Está cuidando de la ciudad. Fue solo una pesadilla. Mira, te vine a avisar que tengo que salir a una misión secreta. Vuelvo en una hora. Ah, no. Allá vamos de nuevo. ¿Cómo así de nuevo? Olvídate. ¿Quién me va a cuidar? Ah, qué bueno que preguntaste. Será el aventurero verde. Hola, Lucas. Vamos a mi laboratorio a hacer unos... algunos experimentos. ¿Qué tipo de experimentos quieres hacer conmigo? Vamos a hacer una mutación genética. ¿Y eso duele? Bastante. Bastante. ¡Chistere! ¡Suscríbete al canal! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Uf! ¡Fue solo un sueño! ¡O mejor! ¡Una pesadilla! ¡Hola, hermano! ¡No me digas que vas a salir otra vez! ¡Guau! ¿Cómo descubriste? ¡Ah, no! ¡Ahora no voy a ser engañado! ¡Peguíscame a ver si estoy soñando! ¡Peguíscate! ¡Sí! ¡Para despertarme de ese sueño! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ay, G! ¿Por qué no me desperté? Porque estás despierto. Mira, tengo que salir una horita, ¿sí? ¡Compórtate! ¿Y quién me va a cuidar ahora? ¡Los villanos cuidarán muy bien de ti! ¿Los villanos? ¡Ay, no! ¡Allá vamos de nuevo! ¡Ah! ¿Qué pasó con Lucas? No sé, nos vio y salió corriendo. Es mejor que vayamos atrás de él. Creo que Lucas está usando mucho la imaginación. El aventurero azul, siempre un desastre. Acabas de ver Lucas Toon. Ahora inscríbete en el canal Lucas Toon y muéstrale Lucas Toon a tus amigos y amigas. ¡Aquí puedes vivir tu sueño!